A disfrutar de fútbol de calidad, vivimos en el Vida un buen plantel Nos sorprendió también el rendimiento del Sol que con menos de una semana y a falta de todavía jugadores para completar el plantel hizo un buen partido, un sparring muy oportuno y creo que el técnico va a tener pues conclusiones positivas de lo que ha sido el juego para que vayamos buscando pues el equipo ideal que nosotros queremos tener en el Social Sol y ahí lo demás pues el Vida relacionándose ya con Olachito hay cuatro juegos programados ya del Club Vida que vienen para nuestra ciudad van a ser espectáculos de primer nivel vamos a hacerle todavía algunos arreglos al estadio estamos con esa intención e invitamos a la gente de toda la región de la UAM que pueda venir pues a ver esos partidos que vamos a tener pues con mucha emotividad y como alcalde estamos abiertos para que juegue la Liga Nacional de Olachito Victoria Motagua es el primer partido que se va a hacer en este mes y de ahí los cuatro juegos que consecutivamente el Vida ya programó y que estamos pues con grandes expectativas porque a los Olachitos nos gusta el fútbol y queremos ver partidos de Liga Nacional claro, la cancha es preciosa de nuestro estadio y vamos a ir poco a poco haciéndole mejoras sustanciales para que vayamos creciendo en esto y Olachito sea tomado en cuenta pues en fútbol nacional que es lo que nos interesa en este momento bueno, a veces el plan no está de momento y en la medida que el fútbol rueda y va agarrando fuerza vienen los planes y se fortalece veo que el plantel, hay un buen plantel lástima perdimos los dos delanteros que el equipo tenía por uno pues porque tuvo que ir a su equipo del cual es propiedad la ficha que es Rosales y el otro pues que prefirió ir a otro equipo de segunda división pero estamos en búsqueda de contratar dos delanteros para poder cerrar un plantel completo y siento que el equipo está muy equilibrado a superar lo de la campaña pasada ese es el objetivo de esta vez no quedarnos en la primer llave sino ver hasta donde puede llegar pero no quedarnos en la primer llave